Invitamos a toda la zona del Catatumbo con asistencia de varios municipios, de sus comisarios, de las personas encargadas del área de la mujer, entonces la asistencia ha sido masiva. Hoy nos encontramos en el salón de víctimas de la Alcaldía Municipal de Ocaña, terminando todo este evento. Es de anotar que este evento está acompañado por la Defensoría del Pueblo. Hemos tenido un gran apoyo a la Defensoría del Pueblo desde su dupla de género, dos doctoras expertas en psicología encargadas en los diferentes temas de mujeres. Entonces con ellas hemos venido trabajando siempre y organizamos este evento para darles a conocer a todas las mujeres todo lo que tiene que ver sobre sus derechos, sobre la política de la mujer, sobre todo lo que tiene que ver con violencia. Es por eso que mañana viernes estaremos en el Club Casi Pesca desde las 8 de la mañana, donde vamos a tener dos ponentes que vienen de la ciudad de Cúcuta, con muchas expectativas con ellas, pues son personas que realmente trabajan en el tema de perspectiva de género, de derecho internacional humanitario. Entonces vamos a estar acompañados por ellos. De igual manera van a haber ponentes de la ciudad de Ocaña.